¡Ay, Carlucho también! ¡Ay no, porque esto es fuerte! No, no, es que tengo un día, no me va a dar tiempo porque tengo que ahorita empezar con hablar todo lo que hay que hablar. Pero Carlucho, o lo que va quedando de él, ha dado una entrevista a su nuevo jefe, a Destino. ¿Te acuerdas que vimos la firma en la que Destino contrata a Carlucho? Bueno, pues ya Carlucho, en un caminar por las oficinas y los estudios de Destino Talk, decidió, le nació, me voy a sentar aquí y les voy a dar la entrevista que nunca he dado. Bueno, como en efecto, también estás como nunca he estado, más escachado y más perdido que nunca. Pero bueno, nos contó cosas en esta entrevista, nos dejó saber que él es dueño de Univista TV. No conozco yo al primer dueño al que voten de su propio negocio. Pero bueno, en este caso no fue Carlucho despedido, dice él, que él se fue. Mire aquí, mire aquí, mire aquí. Univista era tuyo, espérate, era tuyo, era de socio. No, era no, era no. Ese edificio y todas esas cámaras y todas esas instalaciones normalmente eran tuyas y de tus socios. Tú estás diciendo era, era es como que ya pasó. Son. Oh. Son tuyas. ¿Cómo que son? Si te votaron. ¿Quién? Eso es lo que se dice. Para nada. La única persona que me pudiera haber votado a mí es Iván Herrera. Y eso no sucedió. Espérate, para ahí. Pero Carlucho, ni si tú eres socio dueño de un negocio, tu otro socio no te puede votar. Tu otro socio te puede demandar. Te puede tratar de sacar del negocio, pero votarte, si tú eres socio, si tú eres dueño, no te pueden votar. ¿Cómo te van a votar de tu propio negocio? ¿A qué peluquera votan de su propia peluquería? ¿A qué manicurista votan de su propia mesa de magnicure? A nadie. Te votan cuando tú trabajas para otra persona. Te piden que te vayas. Pero te voy a decir algo, Carlucho. Si tú eres dueño de Univista y tú decidiste irte. Y dejar a cincuenta y pico de gente trabajando allí sin saber cuál iba a ser su futuro. Tú eres un pésimo dueño de todo negocio porque tú te fuiste, tú abandonaste. Y ahora pensábamos que es que te habían votado. No, no, tú lo hiciste porque tú quisiste. O sea, peor todavía. Tú desamparaste a toda la gente que dependía de ti siendo tú dueño de un negocio porque te berriaste con tu socio. Eres más irresponsable, eres peor negociante, eres peor persona. Vaya, no sé si esto es bueno o es malo lo que has dicho. Te miraste para acá. Dale, pues te lo digo en la cara. Dale, sígueme contando. ¿Cuánto han hablado? Eso no sucedió. O sea, a ti no te votan de Univista. Usted terminó un ciclo, como tú dices. Yo terminé ahí. ¿No tú decías que eres dueño de eso ahí? Y lo sigo diciendo. Y te puedo decir. A los dueños no pueden votar de los sitios. Pero si te dije que a mí no me votó nadie. A mí nadie me votó de Univista. Bueno, hay que esperar la versión oficial de Iván Herrera, que sí continúa siendo el dueño de Univista. A todas luces, el dueño de la totalidad de Univista. Pero bueno, hay que ver. Carlucho también habló en esta maravillosa y colorida entrevista. Vaya, vendría a ser como pingonesca entrevista, viendo su color de ropa y como disparó, cual pistola. Bueno, pues habló de mí, de lo malo que yo soy y de lo bueno que es él. Yo sigo estando en la ola de la popularidad mientras tú andas de borrachera en borrachera, de negocio en negocio. Pero bueno, nada, no pasa nada. Sigamos escuchando las grandes declaraciones de Pellejucho. Tiene credibilidad. Y el hombre luchador. ¿Por qué no tiene credibilidad? No, maestro, ya la recontra pregunta ya creo que sobra. Creo que ya usted sabrá por qué no tiene credibilidad. No, no, no sé que nunca... Porque si usted dice que mi mujer me dejó y yo estoy en la cama con ella. Y si usted dice que porque yo uso un traje rosado, soy gay y todavía no me la he metido. Y si le empiezo a decir todo, 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 usted me dice dónde está tu credibilidad. Es verdad, es cierto. Sí, es cierto porque tú sabes, hablando de eso, que te voy a hacer la transacción de la pregunta. Verdad lo que tú dices de la credibilidad. Porque él dijo que yo estaba haciendo uno negocio ahí con el gobierno de Cuba. ¿Usted? Sí, di que Canel me había contratado, di que yo era el medio para convencer... Espérate, para ahí, para el destino. Destino. Destino que no estás en la República Dominicana, mi amor. Que no puedes tratar de poner palabras en mi boca si no sabes hablar ni siquiera de lo que es una transición. Yo voy a hacerte la transacción ahora mismo para que tú entiendas que lo que yo dije no es que a ti te había llamado Canel. Yo dije que tú estabas siendo utilizado por la dictadura cubana para tratar de convencer artistas que regresaran a Cuba. Eso es lo que yo dije y eso es lo que yo mantengo. Tú puedes estar siendo utilizado para bien o para mal, en total conciencia o total inconsciencia. Pero tú estás siendo utilizado, puedes estar seguro. De hecho, Carlucho está allí porque te está utilizando para llevar un mensaje en mi contra como vocero de los demócratas y de Joe García. Es lo que yo interpreto. Es lo que yo saco como conclusión de todo esto. Y es mi derecho. Porque ya que Carlucho habla de la democracia y de la... Mira, esta es la entrevista que nunca salió. Él le dijo a Destino, ¿no? Porque eso fue una entrevista que va a salir y no ha salido. Y cómo tú me acusas a mí de comunista. Yo en ningún momento te dije comunista. Yo te dije que curiosamente tú te estás relacionando con los que apoyan la oxigenación de la dictadura cubana. Es diferente, Carlucho. Es diferente, Destino. A ver, que a mí, para llevarme al chancochero donde ustedes existen, tienen que ser más inteligentes que una persona que viene a decir transferencia. En vez de transición. ¿Ok? Dale, sigamos viendo a Pellejucho, que me gusta ver como luce de rosado. Te queda lindo. Era Candyman de llevarlo para Cuba. Y yo dije, ¿dónde este hombre saca esta cosa? A partir de una foto que salió mía, a mí se me acusó de que yo tengo una empresa en Cuba. Ahí quería llegar. La de Joe García. Ahí quería llegar. ¿Cuándo saliste con Joe García? Con Joe García. Y entonces... Pero a ver, Carlucho. Carlucho, pero quién te... A ver, Carlucho, pero quién te acusó de tener una empresa en Cuba si tú no has logrado tener una empresa aquí. Carlucho, si tú andas. ¿Cuál mendigo de negocio en negocio una latica? Pero por favor, hijo, pero qué empresa. A ti nadie te ha acusado de nada. A ti te hemos dicho que tú eres tan oportunista y tan trepador y tan... Tratar de estar en lo que suena, que tú te haces aliado de lo primero. Joe García, el bafletazo, Vladimir, todo. A ti es al que cogen para tratar de lavarle la cara a la gente que tiene la cara sucia, como trataste de hacer con el Tiger y no te salió porque lo agarraron con una pink cocaine del mismo color de tu trajecito. Vamos a seguir viendo, por favor, a Carluchín. Yo digo en su programa y públicamente, el que me dé el nombre, la dirección y a lo que se dedica la empresa que yo tengo en Cuba, yo le pago la renta el resto de su vida. ¿De qué tratas de empresa en Cuba? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Manda cajas? ¿Está mandando una empresa, Carlucho? ¿Es los Audi que se ven en Cuba ahora? ¿Usted cree que si yo tuviera una empresa? ¿Venga, tú que estás mandando los Sonatras? ¿Usted cree que si yo tuviera una empresa? ¡Ay, Carlucho que está mandando los Sonatras a Cuba ahora! ¿Usted cree que si yo tuviera una empresa en Cuba, viviría en Alapata? ¡Coño, pero tiene sentido! ¿Sí? ¿Para? ¿Ay, eso yo lo dije aquí? ¿Y es verdad? ¿Y no tengo credibilidad? ¿Y dije que habías perdido todo? ¿Y dije que tu pantalla con Lili se había terminado? ¿Y dije que Lili andaba en otras cosas, según cuentan, comentan, murmuran, platican, chismean y que estabas viviendo en Alapata? ¿Y dije todo eso y resulta que es mentira todo lo que digo? Bueno, vamos a seguir oyendo a Carluchín. ¿Y por qué no hay Alapata en una zona? Yo vengo el desayuno para comprar el almuerzo. Lo que pasa es que como tengo la esperanza de que por difamación hay personas que les ha tocado pagar 1.8. Oiga, como nada, esa difamación. Porque usted está diciendo que yo hago una... Sí, Carlucho, pero lo que pasa es que esta persona que ganó 1.8 pagó sus abogados. No busqué a nadie para que me los pagaran. Hay una diferencia grande, Carlucho. Uno es cuando uno puede pagar los abogados y elegirlos y otro es cuando te busca el abogado de caridad, el que te lo va a pagar como te pagó Iván Herrera, 250 mil por tu caso contra vasallo o vasallo versus tú. Hay diferencia, hay grandes diferencias. Yo te exhorto, yo te exhorto a que tú ganes 1.8, a que lo hagas y que contrates a los mejores abogados como los tengo yo. Que ya de paso, ya que tú mismo tocaste esto, recuerden todos que yo tengo a las leonas de la ley. Son tres mujeres, Leslie, Lisbeth y Valeria. Solo existe una manera. Solo existe un camino. Solamente hay una forma de hacerlo. VPP Law Firm. Cuando se hable de representación legal de abogados profesionales que realmente te defiendan. Cuando se hable de representar tus intereses y proteger tus bienes. Leslie, Lisbeth y Valeria son las que realmente van a pelear por ti. VPP Law Firm. Leslie, Lisbeth y Valeria, las leonas de la ley. Vamos a seguir oyendo a Pellejucho, por favor. Negocios con el gobierno comunista. Oiga, tenga cuidado, porque eso hay que probarlo. Sí, eso es grave, eso es grave. Porque yo saqué en una foto con un ex congresista de los Estados Unidos. Que usted no sabe que esa foto viene de una entrevista que va a salir. Ya usted me tilde a mí también de comunista, sabe el daño. Para un momentico. Que nadie te tildó. Y tú no estás en una foto con un ex congresista. Tú estás en una foto con un ex congresista, ex jefe de la asociación cubana americana, la fundación cubana americana, que ha derivado en un tipo que aboga por oxigenar a los que según él combatió. Usted está en esa foto con esa persona y nadie desde este programa lo ha acusado usted de comunista. Te hemos acusado de trepador, de oportunista, de tratar de engancharte de todo, de sobreviviente, sobreviviente de la catástrofe. Eso eres tú, Calucho. Un pedazo de naufragio que flota por las calles y los negocios de Miami-Dade. Sigamos, por favor. Lo voy a hacer a mí, a los anunciantes, a la gente que me sigue. No, señor, mire, déjenme explicarle. Yo vine a este país para hacerme una foto con la persona que yo decida y hablar con quien yo decida. Disentir, no estar de acuerdo, dar mi opinión y escucharla de él. Pero aún así, respetarlo. Claro. ¿De qué democracia estamos hablando? De verdad que yo vine a este país para hacerme una foto con quien no le guste a alguien y a su corillo. Entonces yo, ¿dónde está mi libertad? No hay. Si yo me fui porque tenía que hacer lo que un señor de barba mandaba hacer un pueblo, ¿cómo voy a llegar a este pueblo para que este que no es mi señor me diga con su barba lo que yo tengo que hacer? Ah, eh. A ver, Carlucho. Algo que a ti no te gustó. Esa es la democracia. El tener que callarse la boca ante una foto con Joe García que está impulsando el descaro que beneficia a la dictadura. Oiga, oígame, eso el dictador es usted. El dictador eres tú. Si tú quieres que la gente se calle y no te diga lo que piensa. ¿De qué democracia estamos hablando? Tú te fuiste de Cuba porque un señor de barba te mandaba hacer lo que tú querías, lo que tú no querías hacer. Por eso te fuiste de Cuba. Y ahora en Estados Unidos tú no quieres hacer lo que según tú otro señor de barba te dice que hagas. ¿Y yo qué te digo que hagas? ¿Y a mí qué me importa lo que tú hagas? Si yo te dijera lo que tú tienes que hacer, tú no estarías viviendo en la pata. Tú estarías disfrutando de los grandes placeres del éxito. Cosa que te ha sido negado, Carlucho. Y que ha demostrado, ha quedado demostrado que tú eres incapaz de conquistar por ti mismo. Tú tuviste que buscarte a Iván Herrera que pagara el estudio, que invirtiera en cámara, que al final nunca te sirvieron para conseguir ese brillo que tú pretendías alcanzar. No lo conseguiste, nunca lo alcanzaste. No lo alcanzaste en la televisión, no lo alcanzaste en las redes y no lo vas a alcanzar ahora tampoco con esta entrevista. Que en definitiva lo único que yo veo aquí es un cadáver pataleando. Eso eres tú, eres uno de tanto. Yo te veo y te me transformas, vaya. Te me transaccionas, como diría destino, en El Mundo García. Eres como el nuevo rostro de El Mundo García. Espero que no termines con lo mismo que terminó El Mundo matraqueándose. Pero bueno, déjame seguir viendo. No me calienten. Carlucho, ¿qué tú piensas que está pasando con todo eso? A nosotros también como dominicanos, se nos han tachado y nos han dicho que nos... Mira, ¿por qué ustedes entrevistaron a fulano, en el mismo contexto tuyo? ¿Por qué ustedes entrevistaron a fulano? ¿Por qué ustedes entrevistaron a fulana? ¿Por qué ustedes salieron en una foto con fulano? A nosotros como dominicanos, en un país como los Estados Unidos, un país libre, que la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos dice que somos libres de presión, libres de prensa. Y entonces, uno como ciudadano norteamericano, aquí venga en persona a decirte, ¿qué tú tienes que hacer? ¿Con quién debes hablar? ¿Dónde debes? Ema, incluso te voy a poner algo. Hay un comentario que me salió de la foto de nosotros cuando estábamos haciendo el contrato. Que yo me reí. No me gusta el lugar que eligieron ustedes para ir a hacer ese contrato. Tú lo puedes ver. Oye, eso. No, pero es una cuestión de gusto. No me gusta. Ustedes debieron elegir. O sea, hay que también, si nosotros queremos hablar, tenemos que preguntar. Señores, ¿dónde podemos ir? ¿Dónde a ustedes les gustaría que nosotros fuéramos a almorzar o a tomarnos un trago? Pero mira, eso yo lo entiendo. Porque es una cuestión de gusto. No me gusta el pañuelo que tiene destino. Él entiende. No me gusta lo... Ah, bueno, mire, lo siento mucho. Está bien. No somos croquetas. Ahora, no por eso tú tienes que hacer una campaña. No por eso tú tienes que arengar masa. Porque tú no sabes el daño que tú le puedes causar a una persona por eso. Pero a ver, ¿quién es la libertad del que interpreta y arenga masa? No está la democracia de decir, hago lo que me dé la gana. Arenga masa tú contra esa arenga que te han hecho a ti. Lo que pasa es que tú no mueves ni la pellejera que te cuelga. Lo que pasa es que a ti no te sigue ni tu sombra en pleno sol de mediodía. No, no, yo entiendo que la gente te diga, eso no me gusta. Pero yo lo que no creo es que tú tengas que hacer o se tenga que hacer una... La gente hace lo que le dé la gana, Carlucho. Nadie tiene que preguntar, como mismo ustedes no tienen que preguntar ni para firmarte a ti, ni para ir a tomarte ningún bar. La gente tampoco tiene que preguntar para interpretar, para decidir qué hacer, para verte, para no verte, para escribirte, para no escribirte. Pero ellos están criticando una cosa y haciendo lo mismo de otra manera. ¿Usted da cuenta? ¿Usted da cuenta que todos son unos descarados? Vamos a terminar con Carlucho, por favor. Muy cobarde sería yo, después de haber dejado mi país hace 22 años y más nunca haber pisado la tierra que me vio nacer. Muy jamás haber regresado, pero jamás haberle dicho a los míos que no regresen. Que pongan su condición de patriota primero, antes de ir a ver a su madre. Yo no creo en patriota, lo digo siempre. Yo no creo en patriota que no quiera a su madre. Porque quien no quiera a la madre no puede querer a la patria. Eso es mentira. El que no tiene 100 pesos aquí para mandarle y no le manda 100 pesos a su hijo, eso sí. No puede ser patriota. ¿De qué patria tú me hablas? Está trabajando para las agencias. Además, ¿hasta cuándo la gente se va a dejar engañar? ¿O piensan que los que hablan por ahí no tienen familia allá? ¿Y por dónde se lo mandan? ¿Con una paloma mensajera? ¿Quién llena los 19 aviones de American Line que salen de aquí todos los días? Vamos, hay que ser muy... Ah, que esto es una república bananera y que entonces no tiene cara el internet. Y entonces tú te pones, hoy que debía leer el comentario y tú dices, coño, esto está lleno de patriotas. Esto está lleno de patriotas. Pero patriotas de ahí, del internet. Yo no le puedo pedir a nadie en Cuba que se tire para la calle. A gritar, a pelear. Son cientos las madres que tienen a sus hijos presos. Espérate, para ahí. No, tú no le puedes pedir a Cuba nada. Carlucho, si a ti no te ve nadie en Cuba. Tú no le puedes pedir al cubano ni que se tire para la calle. Tú no le puedes pedir al cubano de Cuba nada porque es que tú no existes. En el cubano de la isla tú no existes, tú no tienes ningún efecto. A mí lo curioso de esta gente como Carlucho, que de pronto le brota una indignación por todo y que termina haciendo publicidad de una agencia de envío, demanda dinero, manda recarga. Porque en definitiva eso es lo que le pasa a Carlucho. Él no se puede poner en contra de lo poquito que está ganando por ahí en donde le pagan. Hay otro que es por intercambio. Ok, que también lo sé. Yo no le puedo pedir. Sería muy cobarde de mi parte. No, hijo, muy cobarde de tu parte es hacerte el dueño de Univista TV cuando sabe que no lo eres. Cobarde de tu parte es inventar la cantidad de mentiras que rodean tu vida. No ahora, no ahora, desde siempre. Y sigues allí, allí sigue. Créeme que el que le pida a la gente en Cuba que se tire para la calle no es más cobarde que tú. Por el contrario. El que reconozca que el seguir subvencionando una maquinaria que oprime a los suyos no es cobarde. Si no es una persona que se ha cansado de también solventar, mantener esa explotación. Son personas que han decidido dejar de ser cómplices. A nadie le importa si tú crees que el que este, aquel no quiere a su madre. ¿Quién eres tú para valorar el amor que puede sentir nadie por nadie? Si tú no te amas a ti mismo. En las condiciones en las que tú te exhibes borracho, por ahí, en cuanto timbirichi, en cuanto gogó, en cuanto todo. Significa que usted no se ama ni se respeta a usted mismo, señor Carlucho. Entonces, sus opiniones son eso. Opiniones. Pero nada más que eso. Solo opiniones. Y como siempre digo, el tiempo dirá la última palabra. Porque el tiempo pone a cada rey en su trono y a cada payaso en su circo. Vamos a la hora cara hola, caballero, porque ya están.